Música 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 fue a su accionar su actividad, para que se haga el compañero de la la China. 본 un nivel de la pandemia de muchos mayores, un nivel de mal, un nivel más grande, un nivel de sangre. En ese momento, verificación de una mujer, embre Serina Baimbaque, en realidad su nombre, en ese momento, en Serina Mámcea Fall, en realidad de un hombre más grande, en Venezuela su Sínda Fall, en laada de Serina Baimbaque, El Señor, en el momento en la que se presenta, nos señores de mamá Tiornofal, nos señores de mamá Brom Darúd, nos señores de mamá Krahma. En el señores, todos los que nos están en la ciudad, todos los que nos están en la ciudad, todos los que nos están en la ciudad, nos señores de la señores de la señores de la señores. ¿Y a usted? ¿Esa es un grupo chrétien? ¿Y a usted? Sí, yo soy un grupo chrétien. Yo soy el señor. Así que nos señores de señores. Más allá. Realmente tienes que venir al Ias. También tienes que aprender. Porque hay que aprender y pases de gremias. Una luna ella se desmada con sus. Realmente tienes que conocer la salida. ¿Alías? Si fuimos con nosotros, podemos hablar con los brazos. Habíamos, porque algunos fueres toman un bateau en el hotel. Siempre hay que hablar. Como que queramos este juego. Los amigos, ellos se conocen y nos hanes. Y nos hanes se conocen muy bien. Y nos hanes se conocen muy bien. En todas las cosas que se hacen, pero es contrario. En la arena nacional, los grandes combates se venían. En el siglo XXI. En el siglo XXI, 19.000. En Iba Mar. Y en Iba Mar, cuando se ha convertido en un gran combate, no se ha convertido en un gran combate. Cuando se ha convertido en un gran combate, Y yo, una de las grandes ganancias. El área nacional es una de las ganancias. ¿Para un buen buen buen? Bien, ahora voy a la la de la la palestra. ¿Cuál fue el área de las ganancias de la ganancias? He hecho 11, 7 victoias, 2 defeats de BNV. ¿Esta fue el área de ganancias? No, no. Es mi primer al Dano. ¿Quién fue el área de ganancias? Es el primer al Dundu, un gran al Duru, un al Dufa Gueye de, con Arme. En el primer combate de Marroi, en el primer combate de Dundu Danma, fue la victoria de la victoria. Después de la victoria, la victoria fue la victoria. Después de la victoria, la victoria fue la victoria de San Verric. Así que, ¿tienes bien? ¿Tienes que llegas a la victoria? ¿Tienes la victoria a la victoria? No, yo lo sé. 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 Yo sé. Yo lo sé, soy una victoria, yo lo sé. Had размia excel para her gonna, Yo habría el mujer en su Bello estaba contigo, yo lo sé por solo que la victoria fue la victoria sea. Mejor vez que Kendallara competió en sus War 6 años. Yo estaba enbechando con defecto. Mejor vez queGU � были Wright. Justo. No, no. ¿Alías, qué te va a la palabra a la palabra? ¿Qué te va a la palabra a la palabra a la palabra? ¿Y por qué te va a la palabra a la palabra? No, no. No hay nada que me decir sobre él. Porque no hay nada que le pique a la palabra que nos ayuden a. No, no, no. Y por qué. Cuando se refiere, no se refiere a la palabra. No hay nada que decir, si te refiere lo que nos detalles. Por qué. Un gran desafío, la gente que nos sentí a de ser un gran desafío y no ayudó a de ser un gran desafío. Si un gran desafío, me dure en un gran desafío. ¿Y cómo se te dejó? No, en un gran desafío. El gran desafío era el gran desafío y le potec de Salud. Todos los ancestros han notado. No, el avocero había sido un gran permanente, good copio de la vida que se dan al apegada más, porque él no era nada más. Pero abocero, él era el tiempo, porque nosotros hacen vida más como la vida. Pero entonces se preguntan a los hijos de Zalo y alemán, que no es el amor. Cuando ellos eran grandes, no no podemos hablar a los hijos de Zalo. Porque entonces muchos en los niveles se hacen más. No eres un gran hombre. No eres un gran hombre. Noана quizás. No eres un gran hombre. Tiene que ser un gran hombre. Si tienes un gran hombre, no tienes que ser un gran hombre. Todos los tienen un gran hombre. No. Question 3. Me mandé un gran hombre. Tu también una mujer que no lo thought. No, 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 no. ¿He contado la causa del video de este video? Si se dice su voz, si se dice su voz, no es la voz. Sí, yo te digo, si el que me dijeron son men brownie, no es la voz. ¿Los consultes? Sí, me entendí, ¿qué es el chat? Si me dijeron que el chat te ha dictado ¿es el chat en la cara voy a seras? Ella es asumida, ella nada me explica que me pique. Se anore que yo estoy a formando esto. Me di cuenta de que mi amor ya un problema que me dañe. En su momento, yo me dañe a un problema. No hay problemas. Imaginais un gran problema de la vida. Como te decía, yo tengo que tener 10,000 francs y la mamá. ¿Cómo se tenía que tener el problema? Por eso, nosotros no hablas. Si no hay problemas, no hay problemas. No hay problemas. No sé si eso... Porque yo me he preguntado por theyES, los madres y que yo le reporté. Yo me he hecho así, yo me he hecho lo porque es lo que yo he hecho. Pero todo el mundo me viene. De la parte de la parte de Susana. De la parte de Susana y vive. Y a ustedes todos los giornos y a su trabajo, digamos, por su gracia. No importa, yo creo que eso es todo el mundo en toda la vida, pero algunos de ellos esソielli nuestro trabajo de sus amigos, Pero ahora hay autoridades que nos ayudan a la mejor. ¿Tienes que yo tengo autoridades? ¿Tienes que yo tengo autoridades? No hay autoridades. No hay autoridades. No hay autoridades. No hay autoridades. ¿Bara Gaye no es tu madre? No es mi madre. ¿Por qué no es mi madre? ¿Por qué no es tu madre? ¿Bara Gaye? ¿Es que yo no hablo en paz? No hay autoridades. Yo no soy un hombre. No hay conflicto. Sigo que no hay conflicto. No hay conflicto. No hay conflicto. ¿Y si yo tengo autoridades? ¿Tienes que me refiero? ¿Tienes que me refiero a un conflicto. ¿Y si yo tengo conflicto? ¿Tienes que yo creo? ¿Si mi padre es tu madre? ¿Quién es sufrir la información? En todo caso voy a la autoridad como uno de los papás me ap?] Me lo aprendí en mi apoyo para autoridad, mi papá y me apague ¿Cuántas detalles? Y todos ellos entienden a su apoyo. Tenemos una empresa que nos hanes, todos ellos están en la casa. Así que por lo que yo he dicho, no me lo ha dicho. Yo te agradezco. Yo te agradezco que no te agradezco a tuer. Porque el pueblo es un hijo de los hijos que no hay. Y si nosotros somos hijos de todos, tenemos hijos de los hijos de nosotros. Y si yo te agradezco, yo le agradezco a tuer. No, 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 no. ¿Pues pues el combate? ¿Pues de que te enseñe en rigida? Cuando me atrapé entonces la. La es la mente que alguien le hacía tantas con la gente. Yo le voy a enseñar a algo de sentido. ¿Puedo le escuchar? Pero produce que todo el combate bebés es tan importante. No, nuestro combate es tan importante. Yo le tengo que ver con me parece que me prensa de ti. Yo lo tengo que ver con todo eso. Mi querido dijo que el ministro se recibió una actividad. Es el que se disa. Es el que se trata. Es el que se trata. Si alguien se trata de participar con elicto, está haciendo mucho el tema. No es el que nosotros tenemos que estar en ello. Nos cuentas, ya estamos aceptados y le intereses. Mientras le se trató a contestar hasta que no tienes otra actividad. Dónde la actividad a preguntaros, No todos pueden tener la idea. Pero no es como la gente. Si lo habíamos hablado, yo era muy bien en el combate. Mi amiga, no tenía que decirle, pero me llamaba Serigni Touba, porque yo me llamaba a un teléfono. Y me llamaba a un teléfono. Yo le dije a Serigni Touba y yo le consejo, le consejo, lo que me gusta. ¿ Конoc murders? ¿Cuándo estamos en contacto? Sí, con la condición de Jalli Bira, ¿Quién tiene la carne con suscriptores? Sí, ¿a más contacto? Sí. Sí, yo vamos. Si tuvimos más aquí, yo me fundí en Jalli Bira, pero cuando seale a un gran combate a suscriptores de Jalli Bira. ¿Quién tiene la sangre? En ese número, fuimos la antino de Jalli Bira, Alcadrún. El Steel Mane, Moro Talibé, Bebe Lambaye y todos fueron una vez más grandes. Ellos son égales son grand, todos todos los gatos que vivieron en Leipus. Son a tienen muchos hijos de llega, Grabar Serras, Chate Yum Bull, Bebe Khayou, Chate Sam Sam tu késara. Él me ha hablé muy bien de saber que tienes su experiencia. ¿Qué es esto? Es Abdou Khadr. Abdou Khadr Thiam. Me llamó al combate. Birame Ndiaye, en Italia. Me dijo que es un hombre muy bien. Birame es un hombre muy bien. Me llamó al combate. No le llamó a quien le llamó Farba. No me llamó a quien le llamó Farba. Todos lo llamaron. Ellos saben. Me llamó Farba. Me llamó a quien le llamó Farba. Me llamó Farba. Me llamó Farba. Si me llamó Farba, me llamó Farba. Me llamó Farba. Ellos me llamaron. Ellos saben que es así. Ellos quieren irse a irse ayer. ¿Le que yo me llenaba? ¿Te amaré a alguien más? No. No me llame la llamó. No me llame la llamó. No me llame la llamó. No, no. Se entendió. Se entendió. Mi suena entendió. La que me dice, insa'Allah, se va venir venir a Pekin a la casa. Se va venir a la casa. Se va venir a la casa se va venir a la casa. Se va venir a la casa. Se va venir a la casa. Y me dice que el niño, se va venir a la casa. ¿Y qué? No, 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 no. ¿Has problemas de lo que se puso? No importa siempre. Si, no importa el gobierno, ¿verdad? Sí, es muy bien. No, no importa la vida de Malik. Pero cuando entiendes, no me ases. ¿No te preocupes? No importa la vida de Malik. Si tu conoces Malik, tu sabes que alguien te ha dado cuenta? Alian tiene una habilidad, que cuando viste mi combate, se viene con muchas mujeres. Pero si me entiendes, Alian debería tener un trabajo. ¿Tienes que tú sabes que los hombres sonidos sonidos? Sí. ¿Tienes que te llamas? 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 Todos los campos sonidos. Todos los sueños sonidos. ¿Tienes que te llamas? Sí, pero yo soy un hombre que me hacía. ¿Tienes que te llamas? Estoy agradable. Si tu llamas, vas a visitar a él. ¿Puedes que te llamas? No, no te llamas. Malik. Está venden a ir a visitar a él. Malik, ¿tienes que te llamas? Malik Nia es un hombre que le preferente. No, yo. Malik Nia es simple. Malik Nia le llama a la mujer y una mujer. Malik Nia le llame de la mujer. ¿Tienes que te llamas? Anno, yo lerency y sentía. La misión de Dios es que todos los que nos hanes des pas se sentían a la gente. ¿Qué pasa? Y a una persona que se sentía en el camino. Ellos se sentían en contra de los píris. Así que yo me daba con el Tiatra. ¿Quién está bien? No, no lo suene. Yo, conmigo. El Tiatra no lo suene a alguien que me hacía en la vida. Si alguien le dijo, no lo suene. Pero yo y yo también. ¿No? ¿Puedo estar sin el tiempo? Esto se ha repetido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo estar en contacto? Sí, eso es el futuro. No, 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 no. Se viene al SA, ya que yo te compréh Vernal. ¿Puedo estar en el futuro? No. hablo de las las luchas soy un hombre que se llama yo no te voy las cosas saben y están bien como un amigo soy un hombre yo no te voy a decir yo no soy un hombre yo soy un hombre no soy un hombre de todos los hombres 100% de los hombres Todo mi encuentro en la guerra. Todos los que me encuentro en combate. Todos los que me encuentran en combate. Me di cuenta de que me vio mucho. Y me di cuenta que yo no tengo nada más de la vida. Yo no tengo nada más de la vida. ¿Como? Claro que sí, en todo lo que tengo aquí. Me di cuenta que tengo mucha joya. Cuando yo te hecha. Cuando me di cuenta de la autoridad, te hecha yo. Porque si no mi culpa es buena. No te preocupes, no te preocupes. Porque entonces todos los que me di cuenta. Todos ellos no tienen un combate, no tienen un combate, pero no te preocupes. Si alguien está en línea, me llamó Moisa. Moisa apeló. Sí, Moisa apeló Kodeh Fall. El presidente 100%. Me llamó un combate muy bien. Me llamó Bayzal. Seguido Bambayayay. ¿Me escucha? Me llamó Daph. Me llamó Daph. ¿Alias? ¿Alias? Me llamó Batal. Me llamó Lagnar en línea de Black. Habla que llamó a Matelee. Est-ce que lo pues contexto de suspas? No sé, porque lo 들é a yo exacto. Yo solo porté a su casa. Vive a don yes? No sé, con misa camisa. Efra, no, la версión. El más connoso. Él la llamó a Kevin siendo una de las oraciones. ¿En qué pare? Es lo que a losnos de la ladrón. No, 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 no. ...es buena tienda, hay energía... No, ayúdanulé más sent ojos del клиente. No, 100%. Nos pensamentos ahí fifty por aquí. No, primero hace tiempo, tenemos mucha gente. Solo hice tiempo. ¿De acuerdo? Bien, yo quiero que soy un gran marco para la gente de Cigansar. Cigansar. Tukar. Curo. Yo soy de los sectores. Yo soy de la Cascope. Bien, tu decides que ese es un gran marco. ¿Tafatin Boyna? No, pero incluso tengo que decir. Tafatin Boyna a lo que se espera. ¿Tienes? Ah, no lo sé. Él no sabía. Y hay gente que se sabe. Pero hay gente que se sabe. Pero hay gente que se sabe. Por eso no se sabe. Y se le dóla, así lo haría. Después, las ideas fueron muy bien. ¿Tienes que lo digo? ¿Tienes que se le dure a la bombarde? No, la gente se le dure, pero... ¿Para qué se le dure a la bombarde? ¿Para qué le dure a la bombarde? ¿Qué le dure? Eso ya buscaba, tabla dinero, las 빵an自然es que como uno se mago va evolucionando Porque tiene problema, tiene problemas. Cuando llamo el servicio de gente que no haiconos resistente, lo acérdate de manera ur sólida, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.